De Fresnillo para el mundo, el artista plástico zacatecano Carlos Alberto Sánchez se ha convertido en un orgullo para la entidad. En la actualidad expone su obra en las galerías más importantes de Europa. Bueno, en este momento tengo obra permanente en la ciudad de Madrid y Barcelona. Hay una región muy bonita que le llaman Huesca, España, es la región de Aragón, es el reino de Aragón. A ellos les gusta mucho todavía mencionar lo que es el reino, ahí hay un castillo templario de los últimos que estuvieron en pie de lucha en aquella época. Entonces es un lugar turístico también, tal vez poco conocido, pero también tenemos obra permanente una galería que se llama Creario, ahí en España, pero la obra pues permanentemente está itinerando en Europa principalmente. Ahora estoy en Francia, en una galería en Borneos y próximamente vamos a exponer junto con algunos colegas que están exponiendo también aquí en esta exposición. Vamos a estar en la ciudad de Roma, en Italia, en un barrio que se llama Trastevere. Normalmente exponemos ahí cada año y en esta ocasión es la oportunidad que van a exponer algunos fredillenses y zacatecanos por primera vez en esa importante galería. El artista plástico Carlos Alberto Sánchez detalló que su obra tiene la tendencia de la abstracción, en donde muestra la exploración en su interior de las emociones y las experiencias que cada ser humano tiene desde su infancia. Nosotros, fíjate que nos representamos a sí mismos, tenemos un referente muy fuerte aquí que es el Museo Manuel Felguérez, en el cual también los podemos invitar que ahorita está una exposición de fredillenses colgada en el importante Museo Manuel Felguérez y tenemos la tendencia del lenguaje de la abstracción. La abstracción nos lleva a explorar en nuestro interior las emociones y los sentimientos que cada ser humano tenemos desde la infancia. Normalmente, pues, ¿qué más quisiéramos? Que esas emociones fueran siempre positivas, pero a veces el miedo, la incertidumbre, como en este tiempo de pandemia que hemos vivido como humanidad, hemos reflejado también en nuestro trabajo esos sentimientos. Entonces es muy importante, muy interesante ver el encuentro del sentimiento del artista, como materializado ese sentimiento a través de esas texturas y colores. Entonces se nos mueven en nosotros mismos y hay esa conexión, hay esa conectividad y ese diálogo entre el espectador, el autor que nos comunica a través de la obra. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.